El demorar que a perder los años, con peligro daba su ternura, con el visto mirar las estrellas, me persiguió una plena valdura. El demorar que a perder los años, con peligro daba su ternura, 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 El espíritu no olvidará, el espíritu llorando y nadando Aunque tú no me quieras, no me importa, yo te sigo amando Es poquito, poquito de azules, aunque adornan las cosas a los clientes No creí que por esta gran desesperación me la demuestre ¡ahua, es una de las cosas a la gran desesperación!